Con un 50% de aumento y una cláusula de revisión en septiembre, los choferes de colectivo del interior del país arribaron a un acuerdo salarial que se equipara con los sueldos de AMBA, luego de varios días de paro, en un conflicto que aún no soluciona su problema de fondo, la desigualdad en los subsidios. El aumento para los trabajadores es del 21% a partir del mes de abril, que eso va a ser un salario de 121.000 pesos, más los viáticos que también se irían a 137.000 pesos van a tener para el mes de abril, después en el mes de mayo tienen un 6% más, se irían a 127.000 más aumento de viáticos, que eso va a llegar a un salario de 144.000 para mayo, para el mes de junio tiene un 38% más de aumento, así que eso va a ser un salario de 156.000 y en agosto un 50% que va a tener un salario con los viáticos de 170.000 pesos. Desde Nación se comprometieron a abonar los subsidios que se adeudan desde hace dos meses y a pagar las próximas entregas en tiempo y forma. Sin embargo, la desigualdad entre AMBA y el resto del país sigue igual, por lo que se busca impulsar una marcha federal para reclamar por esta situación y lograr una ley que equipare al interior. El problema de fondo es la distribución de los subsidios tanto nacionales que se reparte para el AMBA, que es casi cuatro veces más que lo que se reparte en el interior del país, en el tema de transporte, que es uno de los temas, porque si nosotros vemos que para todo, la luz la pagan más barato, el agua la pagan más barato, bueno, entonces tenemos un problema de redistribución de recursos tanto para el AMBA como para todo el interior del país. Por eso en todo esto lo que hay que valorar, que ha tenido el apoyo tanto del COFETRA, que son todos los representantes de todos los gobernadores de la provincia, que se han puesto de acuerdo, más allá del color político que tiene, quieren ir a reclamar que sea distribuido de una manera distinta los subsidios y por eso se está buscando con los diputados para sacar una ley que sea federal y esto va a acarrear una marcha federal que todavía no tiene fecha para que todos juntos empecemos a reclamar igualdad de condiciones con el interior, con el AMBA. ¡Gracias!